Hola mis amores, Bello del signo de Aries, Sol, Lunas, 70 y Venus. Aquí te hablan Aileen en el Interop para hacerte tu tirada semanal de amor. Y ya sabemos que, bueno, la fecha específica no es importante, es una tirada atemporal, o sea, cuando llegue a ti, es cuando tus guías han querido que ese mensaje llegue. Y es de amor, pero si sale algún mensaje de finanzas o algo así, pues yo se los menciono. Vamos a ver, vamos a continuar acá con estos oráculos que son muy bellos, se llama Ama tu diosa interna, pero obviamente puede ser el mensaje para masculino, femenino, ¿ok? Vamos a ver aquí qué es lo que tenemos para ti. Aries, te quiero agradecer siempre tu apoyo. Si eres parte de este canal, muchísimas gracias amor mío por apoyarme, por confiar en mí, en mis guías espirituales. Y por estar junto a mí en este crecimiento, saben que gracias a ustedes es que yo logro todo esto. Y esos que son nuevos aquí, yo les quiero dar muchísimas gracias. Les quiero dar la bienvenida oficialmente al canal. Los adoro, gracias por estar acá. Vamos a ver qué mensaje hay aquí para ti, Aries. Siempre te invito a complementar tu lectura mirando tus signos lunar, ascendente y Venus. Vamos, vamos a ver. Obviamente aquí la intención es sacar tu energía, pero tú puedes sentir que es la energía de la persona, de interés o si eres un crosswatch o espía. Mirando esta lectura para Aries, pues tú puedes sentir que esta es tu energía. Y esta es carta, yo no la he usado mucho. Y a veces la poli, o sea, me gusta mucho leer, aquí dice, mira. La chica valiente, no lo pueden leer ahí porque estoy oscuro. Déjame ver si lo ponen aquí. Aquí dice, la chica valiente, está en inglés. Ok, gelato, la diosa gelato, el número 5. Y aquí tenemos, voy a ponerle a la luz. Dice, cambia la manera que ves. Ah, cambia la manera en que ves, no la manera en que te ves. Ok, me habla aquí del atreverse a soñar. Entonces, estos mensajes están muy lindos, Aries, lo que tenemos aquí para ti. Te están diciendo que tú tienes la capacidad de lograr todo lo que tú quieras en tu vida. Y eso tú lo sabes en el tarot. El emperador representa el signo de Aries, sea masculino, femenino o tu género. No importa. Aquí te están diciendo que tú tienes la capacidad de lograr lo que tú quieras. Que no dejes que algo aquí te haga sentir como que no es así. Que te atrevas a soñar. Que te atrevas a seguir esa intuición en ti que te guía a ciertos caminos que tal vez tú sientas que no. Bueno, que si alguna vez una situación te ha hecho sentir aquí de una manera diferente, de una manera que a lo mejor tú sientes que has dudado de ti mismo o de ti misma, pues no lo hagas. Porque tú tienes todo el poder para cambiar, para hacer lo que quieras. Ok. Aquí te está hablando el número 5 que me habla de cambios. Y el 20, 2 más 0 es 2. Una decisión importante que hay que hacer para que tomes cambios importantes en tu vida es que te va a llegar a una transformación, pero sobre todo te va a guiar hacia tus sueños. Es lo que estoy viendo aquí para ti. Vamos a ver. ¿Qué dice el tarot en el amor? Para el signo de Aries. Primero que nada, yo sé que yo utilizo mucho este mazo de estos oráculos, pero es que me encantan. Vamos a ver qué es lo que dice aquí para ti. Para el signo de Aries, solo un ascendente y Venus. ¿Qué tenemos para ti en el día de hoy? Uy, miren, esta brincó. Si ustedes tienen Instagram, yo los invito a seguirme por allá. Porque en Instagram yo estoy poniendo Reels casi todos los días. Y casualmente ayer yo puse aquí en mi comunidad que los tres mensajes que grabé, porque grabé tres, sacaron el emperador y el sol. Y el emperador representa Aries. O tal vez hay algún mensaje ahí para ti. Me pareció muy curioso. Y sabemos que nada es casualidad que en las tres haya salido el emperador. Si van a ver, se van a dar cuenta porque yo muestro las cartas, obvio. Así que los invito a seguirme por allá. Es Nairin Tarot en Instagram. Y toda esa información está abajo en mi caja de descripciones. Mira, aquí te hablo otra vez de que tú mereces amor y que estás pensando constantemente en el pasado. Otra vez me están confirmando las primeras dos cartas que saqué Aries para ti. Yo siento aquí que de alguna manera tú has estado en una relación que tú te has sentido que no te han dado lo que mereces. Que tú has sentido que tienes que luchar muy fuerte para lograr esto. ¿Ok? Esta persona incluso te ha llegado de alguna manera o ha intentado bajar tu estestima o te lo ha logrado bajar. Entonces tú a lo mejor has dicho, ¿por qué? Porque yo me merezco esto. Porque yo aguanto esto. Tal vez tú sientes, ¿por qué no me da el amor que yo quiero, que yo necesito? Porque soy yo quien está dando más. Porque yo te veo a ti tirando esas flechas de amor hacia la persona, ¿verdad? Y ese río ahí está muy revuelto. ¿Ok? Hay ángeles aquí tratando de guiar esto. Y tú sientes, bueno, si yo a ti te doy amor, si yo a ti te cuido, si yo lucho por ti, si yo hago esto por ti, ¿por qué razón tú me devuelves esto de esta manera? Yo merezco mucho más que esto. Y te veo como queriendo rebelarte. Sí, se dice rebelarte. Porque sientes que mereces más y tienes la razón. Mereces más. ¿Ok? Ya a mí yo te veo aquí mirando mucho hacia atrás. ¿Ok? Y estar mirando constantemente a esta situación te está afectando. Te está afectando, te está diciendo que ya es hora de continuar hacia el pasado, de virarte y virarte hacia adelante. Aquí me habla también para algunos de ustedes que tal vez ya no están en esta relación y esto, ustedes no dejan de pensar en alguien del pasado. Y están diciendo que ya es hora de continuar. O sea, que dejen las cosas fluir. Si es para ti, vendrá. Yo también siento aquí que algunos de ustedes tienen mucho dolor. Y esto tal vez para muchos tiene que ver con su niñez. Mirando al pasado, a lo mejor ustedes crecieron, les faltó el amor de mamá, de papá. O tal vez tenían que trabajar ambos y mayormente se criaron solos. O tal vez se crearon una relación abusiva. O sea, le vieron mucho abuso. Pero lo que sea, hay algo aquí que para muchos de ustedes tiene que ver con el pasado yendo hacia la niñez. Y es hora de trabajar en esto, lo que le están diciendo. Es hora de darte cuenta de que tú mereces amor. De que tú eres un ser de luz. Tú eres un ser de luz. No importa lo que hayas vivido o como te hayas criado desde niño, lo que te hayan hecho creer, la programación social que hayan puesto en tu cabeza, el desamor, el maltrato, lo que sea que hayas vivido. O sea, es difícil, claro que sí. Para alguno de ustedes le tomará a buscar ayuda profesional. Pero jamás debes dudar de que tú eres muy capaz. Porque aparte, te digo, el emperador representa a Aries. Tú tienes toda la fuerza para lograr lo que quieras. Y si esto es una relación que te ha dañado, o que tú sientes que a lo mejor en el amor ha sido un poco, te falta algo, te estás diciendo aquí que mires dentro de ti porque tú puedes lograr lo que quieras. Lucha por tus sueños y no dejes que esta relación te destruya o que las relaciones del pasado destruyan lo que tú puedes tener bonito en el futuro. Te estás diciendo que tú eres muy capaz. Y si hubo una relación que no te hizo sentir amada o amado y tú sentiste que lo diste todo, fue una lección. Una lección para que te dieras cuenta de la fuerza que tienes internamente, pero sobre todo del gran ser humano que tú eres. Uno da lo que es. ¿Ok? Y si tú das amor, es porque eres puro amor. Vas a empezar a recibir la recompensa, Aries. ¿Ok? Lo vas a recibir pronto, muy pronto, cuando menos lo imagines. ¿Ok? Vamos a ver qué tiene el tarot aquí para ti en el día de hoy. Este tarot me lo regaló una amiga. Yo lo expliqué la otra vez que usualmente cuando te regalan tiene mucho más fuerza. Así que me encanta. No sé cómo se llama, pero me encanta. Mira, sale la justicia. Y con la justicia me está diciendo lo que acabo de decir. Tú estás a punto de recibir tu karma. ¿El karma es bueno o malo? O sea, yo sé que está el karma y el dharma, pero bueno, lo que estoy queriendo decir es, si tú has dado algo bueno, eso mismo vas a recibir. ¿Ok? ¿Alguna pelea legal por dinero? Pero te están diciendo aquí de que las cosas se van a balancear y van a salir a tu favor. Aquí me está hablando de una decisión también que has tenido que tomar o vas a tener que tomar. Y esta decisión depende de qué tan balanceado sea tu vida. Me está hablando de que tú sabes dentro de ti cuál es el camino que se debe tomar. Y que ya es hora ya de que veas esto de una manera más diferente. Si a lo mejor tú has dado oportunidades, ya es hora ya de que tú mires dentro de ti y hagas las cosas que sean justas para ti. Aquí yo estoy viendo de que la persona de interés te está viendo bloqueada o bloqueado. Te está viendo como que tú tal vez estás tratando de recoger tu energía, como que ya no le das la misma atención de antes. Y posiblemente para alguno de ustedes oficialmente van a bloquear a esta persona. Aquí me habla también de que alguno de ustedes puede que se sientan, que su dinero está un poco apretado, que no están logrando lo que a lo mejor lograban antes. Y yo veo aquí que es como que ustedes están un poquito agotados. Tal vez para alguno de ustedes han decidido o están planeando retirarse. No sé, para ver si pueden pensar, tener un poco de introspresión. Han pasado mucho, estoy viendo acá. Han pasado mucho y esto... Tal vez muchos de ustedes ni siquiera lo estén hablando. Y si lo están hablando, tal vez igual no sienten que han logrado mucho. Mira que les dije el emperador. Yo no les dije ahorita que en el reels de Instagram me sale el emperador. Mira acá tu carta. Vas a tener justicia, corazón. Vas a salir victorioso o victoriosa de lo que sea que estés pasando. Porque ya es hora. Ya el universo está diciendo, ya es hora. Te estoy diciendo que en Instagram a muchos de ustedes tal vez le pegué esto porque salió tres veces el emperador. Aquí me habla de decisiones que tú vas a tomar. Que tú vas a darte cuenta de que tú eres mucho más de lo que a lo mejor te han valorado. Te vas a empezar a valorar tú mismo y sobre todo vas a estar tomando aquí el control de tu situación. Es como que ya tú vas a decir, mira, ¿sabes qué? Ya las cosas son a mi manera. Pero te voy a decir que también puede que alguno de ustedes estén lidiando con una persona que está en un compromiso, en un matrimonio. Y esta persona va a tomar la decisión de separarse. ¿Ok? Aquí me habla de que esta persona tal vez te ha estado observando. Esto es una persona que tal vez ustedes, no sé, terminen como cuando ustedes hablaban a lo mejor terminaban discutiendo. A lo mejor la comunicación no era muy buena entre ustedes porque de alguna manera no se ponían de acuerdo. Tal vez peleaban por todo. ¿Ok? Y yo estoy viendo de que esta persona puede que te esté observando también. Esta persona te está viendo que tú cada vez te estás recogiendo más. Que tú cada vez te estás alejando más. ¿Ok? Aquí me está hablando definitivamente de que tú tienes una decisión que tomar y ya tú la vas a tomar. ¿Ok? Tú ahora estás sentándote en este trono y le estás diciendo, ¿sabes qué? Yo me cansé de darte. Me cansé de hacer por ti. En este momento te toca a ti. Pero no va a ser así tan fácil como tú piensas. Tienes que demostrármelo. Porque ya yo me cansé. Y yo sí sé lo que yo quiero, lo tengo claro. Y me voy a enfocar en mí, en mi dinero, en mis cosas, en mi familia. ¿Ok? Yo también estoy viendo aquí que para que uno de ustedes vuelva. Y repito, pueden que estén lidiando aquí con un juez, con un abogado. Y también me está hablando para que uno de ustedes, repitiendo lo que dije ahorita, un divorcio, un caso jurídico, algo que tiene que ver con la justicia. Y me está hablando aquí de que hay una decisión que tomar. Aquí alguien también está tomando una decisión acerca de qué es lo que va a hacer con esta conexión, con esta relación. Yo te veo aquí que tú estás cansado o cansado de estar cansado y cansado. Y tú estás diciendo, ya está bueno, ya. Vas a estar bloqueando todas las personas o situaciones que a ti simplemente no te aporten nada. Y vas a estar en una gran transformación. Tenemos la muerte. Una transformación que te va a llevar a la victoria. Porque esta transformación, cuando sale la muerte, habla de un periodo bien duro en tu vida. Déjame decirte. Posiblemente la noche oscura del alma, una gran depresión, sentirse solo. Yo expliqué los otros días en mi otro canal de YouTube. Hice un video acerca de despertar espiritual. Y créeme que a lo mejor te aconsejo que lo veas. Lo publiqué en mi comunidad de este canal. Y también, bueno, pueden ir a mi otro canal de YouTube. Abajo está toda la información para eso. Y me está diciendo aquí que tú en este momento, Aries, estás en esta situación donde estás diciendo, ya está bueno, ya me estás pasando por un cambio. Es como que estás tocando fondo para volverte a levantar, para renacer como el aves fénix. Aquí me hablan también de que tú estás terminando situaciones y personas en tu vida, así como dije. Porque no te están llenando porque tú quieres algo más. Entonces estás como que cambiando tu vida. Y tú también estás pasando por momentos muy difíciles. Entonces, como dije antes que saliera la carta, pero va a haber una transformación. Para algunos de ustedes, esto habla de lo que sea que ustedes tenían antes. Si era tóxico, pues esto se va a terminar y va a haber un nuevo comienzo. Me está hablando aquí de que tú estás muy enfocado en tu futuro o muy enfocado en ir hacia adelante. De una manera diferente. Dejar atrás todo lo que es la toxicidad. Y estás enfocado en ir hacia adelante o enfocada. Sin importarte nada ni nada. Ya te cansaste ya. Como de dar chances, dar oportunidades de estar ahí para las personas. O sea, sea una relación amorosa o lo que sea que sea esta situación. Puede que tú estés lidiando con un Libra, con otro Aries. Puede que estés lidiando con Scorpio. Me habla aquí de que hay alguien que simplemente tú sientes como que ya no le puedes dar más chances, más oportunidades. Tú sientes que has hecho todo. O simplemente, como que tú estás diciendo, ya simplemente me voy a cansar de ser la que pone el esfuerzo, de que pone el esfuerzo. Me voy a cansar de intentar, me voy a cansar de hablar. Estoy agotado, agotada de hablar, de luchar, de pelear. Aquí me habla de peleas, de conflictos. Estoy cansado, cansado de estar aguantando. Tal vez alguno de ustedes está bien, encontraron algo a través de una página social. O han averiguado información y esto ha causado conflictos. O la persona que ustedes están conectando es una persona inmadura, conflictiva. Pero yo veo aquí a Aries como que está diciendo ya, enough is enough. Es suficiente. Ya yo di todo de mí. Ya no voy a dar más nada porque yo ahora quiero trabajar en mi amor propio. Ahora yo estoy pasando por esta transformación donde yo estoy terminando todo esto que a mí no me llena, que me hace daño. Y me estoy enfocando en el cambio, pero en el cambio positivo que tiene que ver conmigo. Y de este 5 vamos a saltar a este 9. Y este 9 me habla aquí de la transformación. Esta transformación que comenzamos aquí. La decisión que tú tomaste es con el emperador acá de transformar tu vida. Porque ya tú dijiste, ya está suficiente. Tú traíste justicia acá. ¿Ok? Y yo te veo aquí ahora que vas a estar enfocado, enfocado en ti. En, a lo mejor, cambiando tu look. ¿Ok? Saliendo con amistades, haciendo lo que te gusta, teniendo hobbies de pasatiempos que te llenan tu alma, que te gustan a ti. ¿Ok? Pero te veo que vas a estar bien porque esta es la carta que habla del amor propio. Y esta es la carta de que habla de estar bien consigo mismo, estando soltero o soltera. Esto es una persona de que se dedica a sí mismo. ¿Ok? Una persona que está bien solo. Y mira la torre aquí. Definitivamente aquí vienen cambios muy fuertes para ti, Aries. Estás pasando cambios fuertísimos. Vas a empezar a ver las cosas diferentes. Alguien también puede que regrese de pronto queriendo ofrecerte algo. Pero yo veo que va a encontrar un Aries totalmente diferente. O si ustedes están en una relación, yo veo aquí que estos conflictos, que esta persona a lo mejor está adaptada o adaptada a obtener ciertas reacciones de tu parte. ¿Ok? A obtener, no sé, a lo mejor tú peleabas porque te interesaba, ¿no? Y esta persona se está encontrando ahora con un Aries. Mira esto. Se cayeron todos. Con un Aries de que ya está como que, ¿sabes qué? Haz lo que quieras porque ya no me interesa. Incluso, no me ha salido aquí, cartas que hables de cortar. Pero con estas dos cartas puede que ustedes incluso estén terminando una situación, una relación, un matrimonio. Y estén diciendo, ya está bueno ya, una carta más para Aries. Y luego vamos a ver qué dice el oráculo para ti. Vamos a ver. Yo te invito de verdad a que veas ese video que hice respecto al espiritual. El canal de YouTube que pueden buscarlo por Nairin Lambert. Y repito que abajo está toda la información. Déjame en la última carta. Yo te... No te olvides, Aries, si sientes que esta lectura te ha resonado hasta ahora, por favor, regálame un me gusta, un like, un dedito para encima. Muy importante. Comenta que siempre leo los comentarios. Y bueno, si no estás suscrito, pues este es el mejor momento para hacerlo. Vamos a ver qué carta de encomienda. Tenemos aquí el 7 de bastos y el 4 de oro. Pero definitivamente esto es una conexión que tú por mucho tiempo no quisiste soltar. Estuviste luchando. Ok. Estuviste intentando. Pero sentías que era como que eras tú solo luchando con esto. Tú solo o sola luchando por esto. Y tú creo que tú te agotaste. O por lo menos estás en un proceso. Y si esto no ha sucedido, va a estar sucediendo en estos días. Donde tú te vas a estar agotando. Pero la buena noticia es que vienen cambios muy positivos para ti. Porque estos arcanos mayores acá me hablan de cambios. Y ahorita viste el 5 cuando salió la diosa interna. Eso me está hablando de que tú vas a tener aquí cambios muy prontos que vienen para ti. Ahora, ¿qué significan estos cambios, Nairin? Seguro vas a estar preguntándote. Bueno, para algunos de ustedes puede ser que la relación que ustedes tienen se va a transformar para algo positivo. Y para otros puede ser que ya ustedes definitivamente han tomado la decisión de moverse hacia el futuro. Eso de ustedes que están conectando aquí, pues aquí. Vamos a ver, porque vamos a investigar un poquitico más. Yo esta semana para Patreon, las versiones extendidas que voy a hacer, lo voy a hacer más bien con la lectura de tu persona especial o de llamas gemelas. Te invito a que te unas por allá. Vamos a ver. Hay otras cosas que yo estoy empezando a hacer por allá. O sea, semanalmente hago como un... No es un chat porque las personas pueden compartir su cámara y sus micrófonos. Y estamos eligiendo dos personas semanal de la membresía de 11 a 11. Vamos a ver. Así que si quieres unirte, pues te invito. Porque voy a ver la lectura esta. ¿Qué más podemos sacar? Bueno, si no brinca la carta, la voy a tomar manual. Porque aparentemente no está brincando. Vamos a ver qué tenemos para Aries. Mira, el perdón. O sea, esta persona va a querer o te va a pedir perdón. Aquí también habla de perdonarte a ti mismo. Si te has estado juzgando por qué he permitido esto por tanto tiempo, te están diciendo que tienes que perdonarte. Y sobre todo tienes que perdonar a personas del pasado, Aries, que te han causado heridas. Y esas heridas han hecho que también tú te comportes de ciertas maneras. Y aquí viene una unión. Viene una unión. Vamos a ver qué mensaje. Estos mensajes. Estas son mis propias cartas de oráculo de Nairin Tarot. Se llama lo que el corazón oculta entre el amor y la amistad. Y pronto van a estar a la venta cuando se terminen las de triángulos amorosos que estoy haciendo. Amor, amor, secreto. Así que si te interesa, todavía no están a la venta, pero te puedes poner en la lista de espera para que te informen cuando hagan la pre-venta. Y si de eso te interesa, pues escribe a info.nairintarot.com Abajo te puse toda la información que necesitas en la descripción de este video. Vamos a ver qué más mensajes tenemos aquí. Me sonrojo al pensar en ti. Me aguanté para no llorar en tu boda. Debí confesarte lo que en realidad sentía por ti. Prefiero tenerte cerca, aunque seas solo tu amigo. Me pregunto qué harías si te confieso mi amor. Para algunos de ustedes están conectando aquí con un amor secreto, tal vez un compañero de trabajo o una amistad. Puede que esta persona les haya visto a ustedes que han tenido otras relaciones. O estamos hablando de alguien que en este momento está imaginándose qué sería si te pierde con otra persona y no le está gustando. Y esta persona quiere venir a hablar contigo, pero no sabe si tú le vas a aceptar. Pero es lo que tengo para ti en esta lectura, Aries. Si quieres nos vemos por allá por Patreon y si no, pues nada, nos vemos en la próxima. Los quiero muchísimo. Recuerden que se agarraban un me gusta, suscribirse y habilitar esa campanita de notificaciones. Y comenten que me encantan sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo a la distancia para ustedes. Bye.